El objetivo principal es intentar hacer algo, unas jornadas de sensibilización, que son las segundas, porque el año pasado comenzamos a hacerlas. Anteriormente, todos los años habíamos hecho actos distintos y creemos que es importante que concienciemos a nuestra sociedad de los problemas que tenemos a nuestro alrededor. A veces no son tan visibles como quisiéramos para todos los ciudadanos, pero sí que a veces los sufrimos directa o indirectamente. Entonces, nuestro objetivo es conseguir concienciar a la sociedad y poner nuestro granito de arena para que todos los problemas que hay a raíz de la trata de mujeres de explotación sexual, que no es lo mismo que las mujeres que deciden tener una vida ejerciendo la prostitución, sino las que están obligadas a hacerlo porque las engañan cuando vienen de sus países. Entonces, bueno, ese es el objetivo que nosotros tenemos cuando nos ponemos a organizar un acto de estos, que no quisiéramos tenerlo que seguir realizando. Y para ello, pues siempre invitamos o pedimos que colaboren con nosotros, pues bueno, las fuerzas del Estado, como es la Guardia Civil y la Policía Nacional, que siempre sus representantes, como ahora mismo está aquí don Óscar de la Guardia Civil, don Félix, el jefe inspector de la Policía Nacional, y doña Ricarda Barato, que viene en representación de la delegación del Gobierno de Ciudad Real. Y, como no, por supuesto, quien está aquí a mi lado, que es nuestra presidenta nacional, que si ella es la que está siempre al frente de todos estos problemas, tanto en el Congreso como desde la Asociación de AFAMER, pues ella nunca falta y siempre nos apoya y viene a dar su forma de ver estas cosas y el porqué, pues tenemos que seguir haciendo estos actos y trabajando en esta línea. Solamente poniendo en marcha una oficina de asistencia a víctimas de trata y, sobre todo, también celebrando estas segundas jornadas en un día muy especial, porque mañana celebraremos el Día Internacional contra la Violencia que sufren las Mujeres, declarado por Naciones Unidas en el año 1999. Y declarar ese Día Internacional por Naciones Unidas supuso también, indiscutiblemente, no solamente hablar de la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, que mayoritariamente son mujeres y niñas, sino hablar de todas las formas de violencia que sufren las mujeres. Y Ramona, como presidenta local de AFAMER Valdepeñas y una mujer comprometida siempre con la justicia social y con la igualdad, está haciendo un magnífico trabajo que yo tengo que felicitarla porque lo hace siempre como lo hacemos todas las mujeres de AFAMER, desde el voluntariado social, desde el más absoluto altruismo y desde el servicio, desde el movimiento social, desde el asociacionismo, desde la vertebración de la sociedad que significa nuestra organización no gubernamental. Treinta y dos años de vida. Treinta y dos años de vida en el que hemos enarbolado la bandera de la igualdad de oportunidades de los hombres y mujeres de la sociedad rural, pero también en donde hemos hecho un llamamiento a la sociedad en general para luchar contra todas las formas de violencia que sufren las mujeres. Y hoy, de forma especial, estamos desarrollando estas jornadas de trata, de la trata de seres humanos. Un delito internacional, un delito que así lo ha dicho la Corte Penal Internacional de lesa humanidad. Un delito que, desgraciadamente, y así lo ha corroborado esta mañana tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional, que es uno de los negocios más lucrativos del mundo, que mueve treinta y dos mil millones de dólares al año y que en España mueve cinco millones de dólares o de euros, y que, desgraciadamente, hoy tenemos en España alrededor de trece mil quinientas mujeres en riesgo de ser traficadas, de ser explotadas sexualmente. Y lo decía muy bien Ramona, desgraciadamente, la mayoría de ellas, por no decir el 95% de las mujeres que son obligadas a prostituirse en los polígonos industriales, en las grandes ciudades, son mujeres traficadas, son mujeres que han entrado a España a través de los traficantes y que son obligadas a prostituirse. Y eso hay que decirlo, y eso hay que contarlo, y eso hay que hacer un llamamiento a la sociedad. Y ese llamamiento a la sociedad hay que hacerlo desde el claro compromiso de que tenemos que luchar todos. Si hoy somos capaces, cuando mañana se va a desarrollar en todo el mundo, en toda la comunidad internacional, pero de una forma especial en España, el Día Internacional contra la Violencia que sufren las mujeres, tenemos que felicitarnos porque el 92% de la sociedad española está en contra de la violencia que sufren las mujeres. Hace treinta y dos años no existían esas cifras, posiblemente era el 5% de la sociedad española. Hoy estamos hablando de un 92%. Y si hablamos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, si hablamos de cómo, desgraciadamente, las obligan a prostituirse, de cómo se esclavizan a mujeres que llegan de otros países lejos de nuestras fronteras, pero que en algunos momentos más cercanos de lo que nosotros nos creemos, hay la sociedad española, un 98% está en contra del abuso que se hace de las mujeres, como indiscutiblemente es un abuso sexual de esas mujeres. Hoy, precisamente, veía un informe de las niñas nigerianas, de cómo hemos olvidado ya a las niñas que han sido secuestradas por Boko Haram y que están en la selva de Nigeria. Esas niñas, posiblemente, hoy muchas de ellas hayan sido obligadas a contraer matrimonio. Muchas de esas niñas, esas doscientas niñas, hoy, desgraciadamente, posiblemente, ya sean esclavas sexuales en alguno de los burdeles del mundo o en alguna de las calles de las grandes ciudades del mundo también. Y esas niñas, según el Estado Islámico, no valen nada y pueden ser vendidas las que tienen 20 años por 100 euros y las que tienen 14 años por 150 euros. Los datos que tenemos en la provincia de Ciudad Real no son unos datos muy significativos, sino que podemos dar, a nivel general del Estado, el porcentaje de víctimas de trata, lo que tenemos es de mujeres de los países del Este, mujeres de la África subsahariana y mujeres de América Latina, sobre todo colombianas, la República de Santo Domingo, Brasil, son la parte más significativa. Son mujeres entre los 18 y 40 años de edad, un promedio de edad lo que tienen para el tema de la trata. ¿Datos que cifras que van en aumento? Es que estas cifras, a través de la delegación del Gobierno del Ministerio del Interior, que lleva a través de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sabéis que últimamente por parte de Fuerzas y Seguridad del Estado hacen un seguimiento a todos los prostíbulos mensual o bimensualmente y llevan un registro de todas las personas de entradas y salidas. Entonces, lo que sí se está haciendo es un seguimiento por parte de Fuerzas y Seguridad del Estado de todas estas personas de entradas y salidas. Nosotros llevamos un control muy exhaustivo de los cuatro clubs y dos casas de cita que tenemos en el término municipal. ¿Hacemos intervenciones? Pues, semanas y semanas no, hacemos alguna. Lo que pasa es que son intervenciones que las que salen con algo de éxito están relacionadas con violencia de género. Lo que es trata de bancas es muy difícil probarlo y la cantidad de éxito que tenemos de detenidos que ingresen en prisión es nulo, nulo porque nos cuesta mucho llegar a las víctimas. Por eso, precisamente, esta sensibilización de la que están tratando de hablar a FAMER tendría que llegar a las víctimas allí dentro, a los sitios. Los que llegamos allí somos los policías. Entonces, ahí tenemos un desfase. Si yo tuviera los recursos para hacer llegar esa oferta de protección a las víctimas, que no los tengo, yo soy policía, tendríamos a lo mejor algo más de éxito. De todas formas, el problema no es alarmante, está muy, muy bajo control. ¿Que hay cifra negra que no conocemos? Seguro que sí, pero no será más que antes, ni mucho menos. Yo, desde luego, me corresponde decir que problema grave, grave, visible no tenemos. Y el invisible, a ver cómo lo sacamos. La Guardia Civil, a nivel provincial en Ciudad Real, tenemos 20 clubs de alterne, lo que es en demarcación policial nuestra. Nosotros, mensualmente y bimensualmente, hacemos unas inspecciones en estos centros. Básicamente, lo que queremos es hablar con las mujeres que están ejerciendo la prostitución para detectar posibles casos de trata de mujeres que estén explotadas bien sexualmente o bien de cualquier otra manera. Decir que se detectan muy pocos casos. Hacemos un llamamiento porque es muy difícil, como decía el compañero de Policía Nacional, el llegar a esas mujeres. Es muy difícil conseguir que estas mujeres nos cuenten qué les está pasando realmente. Nosotros, durante el año 2013, hicimos más de 560 entrevistas con estas mujeres. De estas 560 entrevistas, mayoritariamente, casi todas fueron mujeres extranjeras. Decir que a nivel provincial se hizo una operación bastante importante. Hubo cuatro detenidos y 14 mujeres consiguieron salir de este núcleo de explotación sexual. Pero es muy difícil llegar a estos casos. Y muy difícil las operaciones en este caso, porque nos encontramos con la dificultad que luego, en sede judicial, las denuncias no son ratificadas. Y ese es el principal llamamiento. Conseguir llegar a estas mujeres y que esas denuncias en vía judicial sean ratificadas para que podamos tener algo de éxito. Las mujeres para detectar cómo una mujer puede servir una desata es muy difícil. No es fácil. Nosotros detectamos, después hay que identificar, y muchas veces, cuando no estamos seguros, tenemos que llamar a una organización más especializada. La persona estaba en el mismo de la chica, a coerción, malos brazos, explotación, por ejemplo, a presencia de... Porque vamos a cortar muchos de los actores físicos. Que ellas entre ellas, que ellas con clientes, que lo que comentan con clientes. Pero sí que puede ser. O con hematomas, cada revista de los clientes. Porque no da buena imagen. O sea, la persona da la impresión de estar controlada, rechaza el ofrecimiento de médicos del mundo, tiene constantes llamadas de teléfono. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es muy difícil con una persona que entra por el club, no sabe si es amigo del dueño o perra. Puede ser que es que el teléfono lo estoy utilizando para gastar.